Hola amigos, como saben he estado recibiendo muchísimos paquetes y bueno, en esta ocasión me llegaron 3 y esos 3 ni siquiera sé que son la verdad he comprado muchísimas cosas y no sé que viene adentro pero quiero que lo descubran conmigo y bueno, el primer paquete es de estafeta nada más me dice los datos del vendedor pero pues yo ni sé quien me los vendió así que vamos a descubrir que hay en este paquete primero yo lo salgo con esta tijera o a veces con el cuchillo obviamente muchas de las veces son Monster High obviamente porque yo estoy tratando como que de acompletar mi colección y vamos a ver ah, es una Monster High bueno, voy a aventar la caja para allá y vean, es una Monster High perdón amigos por el ruido de hall del micrófono pero es esta Monster High vean que bonita está está un poco mal la caja o sea, voy así pero bueno, está hermosa es Draculaura de Booyork Booyork el musical monstruoso y está súper bonita está muy bonita no la tenía nada más me hace falta Claudín y acompleto la línea y un like si quieren ver la línea entera en mi canal pero sigamos con los paquetes porque Draculaura va a tener su propio video obvio y ahora es esta caja de zapatos yo creo igual aquí dice quién me lo envió pero no sé qué es sinceramente no sé qué es este porque compré como ocho, nueve diez como diez cosas y pues no sé cuándo me han estado llegando aquí vemos una cartera de Chanel este plástico de burbujas de daño del caldo unos chetos pops qué onda qué es esto oh my god vean es una Golia de Dawn of the Dead está en buen estado la verdad la compré completa aquí está su disco que está bien raro yo tengo el disco de las Mefer High que venían en las Dawn of the Dead y no es así creo vemos sus accesorios su stand y le hacen falta los lentes ah vean aquí hay una cajita yo digo que con sus lentes y y ya es puro relleno así que bye con su vida ¿quieren abrirla? bueno la voy a abrir porque como no es nueva pues para que haga un video así que aquí les va la revisión de la Golia Dawn of the Dead de una vez está súper increíble yo la busqué nueva pero no no la encontré la verdad y si la encontré estaba muy cara y y no valía la pena o sea esa estaba completa o sea no tenía caso con toda la nueva y vean está muy bonita o sea obviamente con un baño pues bañadas cambian así pero no manchen está súper bonita sus zapatos vean están súper yo nunca había visto los ay así de edad véanlos o sea yo nunca había visto los zapatos de de Golia y está muy bonito su cabello no está maltratado está deteriorado por años o sea por los años porque hasta las ligas nuevas originales tiene su pulsera también la tiene lo que sí no tiene lo único el único defecto que tiene es de que la base de abajo es negra en vez de amarilla original pero no importa o sea tampoco uff está incompleto o sea no aparte es una base o sea quien llora con una base el cepillo tiene un bonito color amarillo y aquí está su bolso muy muy bonito de tela como antes muy cute aquí está su su base signa para que se pare la zombie no se pudo abrir y tampoco les quiero hacer el video este larguísimo de París así que ni una vez aquí tiene sus lentecitos con papel burbuja y todo tiene su teléfono móvil muy bonito muy bonito pero me estafaron ¿dónde está la parte que va a la cintura? que alguien me explique no viene pues aquí estafas no ay dios mío pues igual no es de muerte así que me voy a tener que morder la chichi así que vámonos haciendo las cosas por allá para abrir el último paquete ok ok este es que estas tijeras no tienen filo pero bueno vamos con el último paquete amigos no se la van a creer muchos muchos yo sé me han mandado mensaje me han puesto en comentarios que quieren más muñecas de estas y creo creo que si va a haber pero es una es esta Chloe de Flowwear Girls y ya tengo a las otras dos creo que era Jasmine y Nora pero ya ya tengo la colección completa otra vez like si la quieren ver completa la colección y bueno hemos terminado con el Aul de no de esta semana porque pues tampoco soy rico ¿verdad? pero esto fue todo por este Aul nos vemos en un próximo video adiós aul aul aul